El papel de Rudo en la lucha libre profesional hoy en día es fundamental en la captación del público. Prueba de ello la comparación de Roman Reigns y Drew McIntyre como caras de sus respectivas marcas. Soy muy fan de Drew, pero he de admitir que en cuanto a popularidad, Roman Reigns como cabeza de la mesa se ha establecido con una diferencia mínima entre las preferencias de la fanaticada. Pero hey, no es nada malo cuando ambos hacen bien su trabajo y suman a la causa. Sin embargo, con el paso de las décadas cada vez es más difícil encontrar gente del bando rudo que de la talla. Si bien se considera más fácil que ser Face, y creo que es una realidad, también tiene su grado de dificultad. Y aún más importante, la adaptación del personaje al bando. Generalmente ser Heels solo se basa en trampas o cobardía. Ergo, esto ha ido evolucionando y en los últimos años, si bien han sido casos contados, poco a poco tenemos Heels con un trasfondo y que ya no se basan en lo básico, incluso muchas veces teniendo la razón. Antes de iniciar quiero aclarar el concepto de este video. En este material veremos personajes que tenían la razón en el Kayfabe y en lo que decían, y obviamente esto no significa que sus acciones en el Kayfabe sean buenas. A final de cuentas hablamos de rudos, ¿no? Más bien veremos lo que decían y cómo al final el bien justifica los medios. Y finalmente aclarar todo lo dicho será en el Kayfabe. Sé que a lo mejor esto está de más, pero luego te encuentras alguno que otro art truth de la vida real. Una vez aclarado esto, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento 5 Heels que tenían la razón. Sin más que añadir, comencemos. Kevin Owens 2017-2018 Bien dicen que en una historia mal contada, el malo dependerá de quien cuente esa historia. Este es el ejemplo de Kevin Owens de 2017. Después de su fracaso como la nueva cara de América, KO se involucraría en disputas porque consideraba que la gestión de Shane McMahon como comisionado de SmackDown Live no era la idónea. Hasta aquí todo normal. Se enfrentaron en Helena Zell donde Sammy Zane ayudó a Owens a llevarse la victoria. Sin embargo, lo que nos acontece es ese movimiento post Hell in a Cell, donde los mejores amigos afirman que Shane tiene algo contra ellos. Y de hecho, Shane los pone innecesariamente frente a Orton y Nakamura para Clash of Champions como él como árbitro especial, solo para humillarlos. Pero si crees que aún esto no dice nada, realmente Daniel Bryan siempre mantuvo un punto neutral, haciéndolo verdaderamente correcto durante la rivalidad. Y si McMahon realmente no tenía una tiranía sobre los mejores amigos, entonces hubiera estado de acuerdo con Daniel Bryan. Pero esto fue más allá, incluso costándole a ambos el ser campeón mundial a cada uno en Fastlane. Creo que es un punto interesante. Digo, al final los cuatro se enfrentaron, pero es curioso como siempre sí hubo técnicamente un abuso de poder. Y no solo eso. Para reforzarlo, por si aún te queda la duda, solo un año después WWE recicló el ángulo, solo que ahora cambió los papeles. Kevin Owens era el face y Shane el heel. Lo único diferente era que ahora Shane abusaba de su poder contra todo el roster. Sin duda, el tiempo terminó dándole la razón a Kevin Owens. The Miz El Miz en su primer empuje en 2011 como campeón máximo fue un rotundo fracaso, siendo un heel totalmente genérico. Ergo, con el paso de los años, a pesar de mantenerse la mayoría del tiempo como rudo, no se le volvió a ver en el Main Event. Y el sujeto demostró haber madurado y evolucionado de mil y una formas diferentes. Pero sin duda, prueba de ello es como a partir de 2017, su infravaloración se sobrepuso al K-Fit. Iniciando el día de su famosa Pipe Bomb, donde defendió el estilo de lucha limitado de WWE, afirmándole a Bryan que, en 10 años gracias a su estilo, nunca se había lesionado de gravedad. Y que si realmente Bryan amara la lucha libre como tanto dice, se hubiera ido de WWE a luchar en las independientes, donde sí tendría el alta médica, afirmando que podía cumplir su promesa, pero le daba miedo. Pero esta gran promo solo fue una cucharadita. En 2018, en la rivalidad de Roman Reigns vs John Cena le tocó ser un gil secundario, pero que supo llevarse los reflectores. Una vez más, demostrándonos que, no por ser el rudo, no tiene la razón. Diciendo que tanto Cena como Roman Reigns han tenido momentos increíbles semana tras semana, mientras él se llevaba partiendo años el lomo y, a cambio, simplemente nada llegaba. Por 12 años, afirma que se ganó el respeto y que su momento simplemente no llega. Basta con ver la reacción de la gente para que la piel se te ponga chinita. Sin duda, The Miz ha evolucionado de manera salvaje y demuestra que muchas veces, la realidad no puede esconderse debajo del gayfabe aun cuando esta misma esté guionizada. Seth Rollins, The Messiah El arquitecto tristemente es otro Face que fracasó en esta era pasada. Si bien, en logros le fue bien, nunca tuvo una personalidad más allá de lo genérico, y como la cara de Raw dejó que desear. Asimismo, como la cara de Raw se le tomó como chivo expiatorio tras su horrible combate y rivalidad con The Fiend, como si él tuviera la culpa. Esto se reflejó en el personaje de Seth, donde incluso ya empezaba a ser abuchado de camino a Survivor Series, y la gota que derramó el vaso fue esa batalla de los sobrevivientes de 2019, donde la marca roja fue apabullada. Ahora, al día siguiente, Rollins salió a dar un grito de autoridad, y le recriminó a los participantes por su horrible participación la noche anterior, cosa que no sentó bien en nadie y lo terminaron abandonando. Si bien, el gayfabe nos dictó que él era el malo en esta historia cuando se terminó de consagrar tiempo después como el mesías de los lunes por la noche dando su turn heel, les pregunto, ¿qué hizo mal Seth Rollins? Por muchos años, entre la fanaticada se había reclamado una cara de Rao, y simplemente por su estatus, Seth pudo alzar la mano y se atrevía a hacerlo. Ahora, ¿qué tenía de malo que le reclamara a las tropas de Rao por su desempeño? Se espera de un líder que tome autoridad y ponga las cosas claras, ni modos que los felicitara. A partir de ese día, el autodenominado mesías se dedica a buscar lo que él llama el bien común, en referencia de evitar otra catástrofe de sus dirigidos, y de hecho, lo ha mantenido. En su rivalidad contra Kevin Owens y Samoa Joe, técnicamente eran una rebelión, la cual Seth veía como una amenaza por obvias razones. Después, tras su rivalidad con Drew McIntyre, da a entender que el escocés puede ser un buen líder, lo que demuestra que no hay una verdadera mala intención del mesías, solo métodos cuestionables, entre comillas. Finalmente, la rivalidad de Rey Mysterio comienza porque Rey lo ataca a él cuando perfectamente lo pudo ignorar, ya que éste era peso muerto. Simplemente Seth se vengó y buscó hacer lo mejor por Rey, incluso teniendo que recurrir a hacerlo por las buenas y por las malas. Tras su regreso a SmackDown, se mantiene en un papel de querer buscar guiar a su marca por un buen camino, e independientemente de que lo ignoren, Césaro solo se quedó a burlarse de él. Un personaje interesante, que ha demostrado tener lógica y coherencia, solo que el Kayfabe lo crucifica porque ya probó el método amable, y ahora aprueba hacerlo por las malas. Daniel Bryan, ecologista Probablemente uno de los gimmicks más infravalorados de este último tiempo, y lo entiendo, realmente nació de la nada y su turn heel no tenía coherencia con lo que decía por cómo se coronó campeón de WWE tras hacer ese golpe bajo a AJ Styles, y de hecho básicamente ignoró dar razones. Este nuevo Daniel Bryan asegura que estaba cansado de la gente, y la cambiante gente entre comillas, tomando como eslogan el famoso Fickle. Personalmente creo que era una referencia a cómo el público de WWE un día aplaude y al otro buchea, pero eso es solo una teoría mía. ¿Qué hacía malo este Daniel Bryan? Nada realmente, hacía promos de cuidado al planeta, que se dejara de comer hamburguesas y se fuera más amistoso con la naturaleza. También cambió su estilo de lucha a uno más técnico de lo que se manejaba desde su regreso, además de traer un título más eco-friendly, bastante hermoso si me lo preguntan, por los detalles sobre todo. De hecho, ni siquiera fue un heel principal en su rivalidad contra Kofi Kingston, realmente ese papel lo cumplió Vince McMahon. Finalmente, para reforzar que el Bryan ecológico solo estaba molesto por cómo se trataba el planeta y por su gente, es cómo se separó de Erick Rowan. Tras enterarse que atacó a Roman Reigns, lo dejó recriminándole que odiaba a los mentirosos, y realmente el kayfabe lo mantuvo defendiéndolo solo por ser su amigo, nunca de manera ciega. Quizás el personaje no venía mucho al caso con su rivalidad contra AJ Styles o Kofi Kingston, pero sin duda nunca dijo una mentira, y recuerden, abajo el metano. CM Punk 2009 Probablemente este puesto genere polémica, y es el más recordado, pero hey, que Jeff Hardy haya sido apoyado tanto en el ángulo y que la misma historia lo dejara como el Face a pesar de todo, nos habla bastante bien de su carisma nato para con la gente. Este ángulo inicia con CM Punk canjeando su maletín de dinero en el banco contra Jeff Hardy, que hasta aquí todo normal, y que todo portador ya sea heel o face, quiere realizar. A continuación se viene la polémica, donde CM Punk se burla de los problemas de alcohol de Jeff, afirmando que era vergonzoso como una botella puede controlar tu vida, y que mientras Hardy se la vivía rompiendo la política de bienestar, CM Punk tenía un estilo strike edge, y con él, cero strikes. Aquí técnicamente en el kayfabe se podría decir que si bien Punk tenía razón en poder burlarse, ya no tenía argumentos para retener por descalificación en The Bash, y de hecho no entraría en el video gracias a este detalle, y su berrincha en el kayfabe tras perder el título contra Jeff. Sin embargo, lo que lo hace estar aquí es que el tiempo le dio la razón a CM Punk, incluso traspasando la historia guionizada, y siendo una violación a la política de bienestar la que acabó con la carrera de Jeff Hardy en WWE como un top babyface, y ojo, no solo hablamos del despido de Jeff Hardy en aquel recordado SmackDown, sino que también, como el mismo Jeff, fuera del kayfabe le dio la razón a ese CM Punk que decía en una promo prescrita, dedicándole un video en estado inconveniente cuando ya estaba rumbo a TNA, afirmando que su estilo sin drogas no es una manera de vivir la vida, además de diferentes cosas bastante cuestionables. Básicamente estaba peleando con el CM Punk del kayfabe cuando ya ni siquiera estaba en WWE, sin duda, un caso que quizás fue un accidente, pero que a final de cuentas, el tiempo le dio la razón a aquellas palabras del Chicago Mate, no una, sino dos veces. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo muchísimo. Déjame en los comentarios tu opinión sobre cada caso, o si tú recuerdas algún otro, chance y con los comentarios podemos hacer una segunda parte. Eso sí, recuerden que todo ha sido tratado bajo el kayfabe, la historia y dentro de los personajes. Volviendo al tema, no lo sé, igual dependerá del éxito del video. Síganme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.